y hoy, por supuesto, no podría ser la excepción, está con nosotros el abogado Carlos Ramón Campos. El comentario semanal, ¿cómo te va, abogado? Buenos días. Muy bien, Ángel, muy bien, gracias a Dios. Espero que en su barrio también se encuentren muy, muy bien. Hoy, primero de noviembre, iniciando el penúltimo mes del año, cerrando ya el 2022. ¿Qué ha pasado en el 2022? Pero bueno, aún no ha terminado y hay temas en la agenda, en la agenda política nacional, internacional y que no se diga local. Hoy, ¿qué tema traigo? Estoy, bueno, revisando alguna literatura, literaturas de previo al 18 respecto al tema presidencial. ¿Cómo el presidente Andrés Manuel, siendo en su momento candidato, precandidato, dirigente de su partido Morena, llega al poder? ¿Con qué diagnóstico político, qué análisis económico, político y social tenía del país previo a llegar a la presidencia? Bueno, en su libro, 2018, la salida, tiene otros materiales, no se les está haciendo promoción. Sin embargo, sí comentar que es una lectura importante, pertinente para poder hacer, y ahí viene la aportación, mi comentario de la semana, un balance. Un balance del presidente en su momento, dirigente de Morena, candidato de Morena, de la coalición Juntos Haremos Historia del 17-18, a hoy en día el presidente que, bueno, de la salida ya va de salida, ¿no? O sea, vaya, ¿qué país ha encontrado y qué acciones ha tomado para, a partir de ahí, generar un balance justo, necesario, proporcionar a las circunstancias que le tocó al presidente con las que gobernó, y de esta manera también generar, pues vaya, los apuntes correspondientes de qué es lo que puede venir para el cierre de la administración del presidente López Obrador. Si bien es cierto, la salida, vaya, la propuesta de ellos, la cuarta transformación, la realidad es que él ya va de salida. Ahí va mi segunda aportación de la semana. Es, los precandidatos, no, no les voy a decir, bueno, es que no son ni precandidatos, discúlpenme el término, el término legal correcto es los aspirantes a la precandidatura y posiblemente a la candidatura por su partido Morena. La pregunta que yo tendría es, ¿qué diagnóstico traen? ¿Cuál es el discurso político? ¿Cuál es el análisis político que traen del país a la fecha de corte de hoy? Porque lo que es una realidad es que los, bueno, las, la y los que están aspirando a esa precandidatura y candidatura, pues naturalmente desde sus cargos en funciones, lo están disfrazando, obviamente, pues algunos ya están recorriendo el país, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Chihuahua la semana pasada, secretario de gobernación, socializando el tema de la Guardia Nacional, y bueno, el señor Mazurebrar, bueno, está él en su lógica de como canciller, que no, vaya, no se ve tan pertinente que él esté dando giras porque, bueno, la cartera de él es de política exterior. El punto, mi pregunta, la pregunta que yo hago es, al analizar este material, ¿no?, es, ¿qué traen la y los aspirantes, los aspirantes? Y también se me olvidaba mencionar, con mucho respeto también en las justas dimensiones, el senador Ricardo Monreal, ¿no?, que forma parte aún del partido Morena, es, ¿qué traen, qué traen, vaya, como diagnóstico del país que piensan gobernar, pensando que primero tengan la precandidatura, la candidatura y posiblemente ganen la elección presidencial? Porque lo que es una realidad es que el mundo del 18, el mundo del 18, nada que ver con el que va a ser el mundo del 24. Y ese es el gran reto que van a tener los equipos de campaña, los liderazgos políticos, las dirigencias de los partidos, es cómo construir una agenda de gobierno, una agenda de campaña, un equipo de campaña para poder ser una opción política para la ciudadanía, que viene con un chip completamente distinto a cuando la gente votó por sacar al PRI de los penos, en su segunda edición, con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este, yo creo que aquí más que respuestas tenemos muchas preguntas, porque al final de cuentas quedan dos años de gobierno, menos de dos años. El 22 ya se fue, nadie pensaba la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. ¿Qué va a pasar en el 23? Tampoco lo sabemos, sería adelantarnos a pronósticos. Nadie pensaba lo del COVID-19. Y cambió el mundo radicalmente, cambió la sociedad radicalmente. ¿Qué mundo nos espera para el 24? Me parece que más allá de los tintes partidistas, de la unidad, como le llaman la militancia, o yo le llamo la cohesión de la organización de los partidos políticos, vaya, en este caso sobre todo Morena, y también la alianza opositora, es, ¿con qué discurso, con qué banderas van a llevar, van a llegar con el electorado, la electorada, el electorado, el conjunto, para efectos de decir, los que no están, somos opción, y los que están, sigan confiando en nosotros. El tema es la confianza, pero la confianza, así como es muy difícil de ganar, es muy fácil también de perder. La ciudadanía seguramente ya está meditando, revisando y replanteando qué va, cómo va a ir su voto para el 2024. Me parece que no va a ser una cargada tan fácil para los que hoy están en el poder. Mi nombre es Carlos Campos, Carlos Ramón Campos Chávez, y ese es nuestro comentario de la semana. Quedos a su apreciables órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Te deseo, como siempre, una excelente mañana, una buena semana. No sé si tomarás en sus actividades profesionales particulares alguna especie de descanso, puente, no lo sé. Posiblemente sí, obviamente hoy es primero, mañana dos, pues naturalmente es un día natural de descanso. Ah, y bueno, desearle a todas, qué bueno, que un paréntesis, un rapidísimo es, a todas las padres, madres de familia, abuelitas, abuelitos, un ser querido, la fuerte abrazo por estas fechas, fechas muy importantes, muy mexicanas, pero espiritualmente muy, muy cargadas. Les envío un cordial saludo a todos ustedes, fuerte abrazo. Y bueno, aprovechando, me pidió unos saludos, que puedo enviar unos saludos rapidísimo. Es la primera vez que me piden. Vamos a monetizar. Un buen amigo me pidió, un buen par de amigos con los que platiqué, me tomé un café, este, vaya, este, Alberto, y en este caso, Ángel me pidió un saludo, bueno, les envío un gran saludo y un fuerte abrazo que estén, Arturo, un fuerte abrazo y que estén bastante bien. Muchas gracias por los saludos. Arturo y Alberto. Alberto. Un fuerte saludo. Gracias. Muy bien. Gracias por la colaboración, si Dios así lo permite, el próximo martes, de nueva cuenta con la entrega semanal. Es el abogado Carlos Ramón Campos Chávez.